¡Él es el terror! Digo la rompe, es el terror de la gira. Vamos a la tabla de puntuación para ver quién la va a romper y quién se puede ir de combate. ¿Cómo está hasta el momento? Tabla de puntuación, vemos cómo va el lugar. ¡Ay, quiere cambiar las caras ahora! Paloma Fiusa, 1.400, Mario Ribarren, 1.200, Lisset, 1.000, Diego, 800. 800 tiene Crack, Nathalie tiene 800, Zumba 800, Yida 600. Luego Ernesto, Juan Pablo también tienen 400 y al final de la tabla Alberto junto con Carolina con 300 puntos. No, falta, falta, falta. Falta, señor. La China, Valentina tienen 300, Diana, Israel y Julián tienen 200. A ver, yo voy a disfrutar diciendo esto. Todavía no, a Estefano 200, Macarena 100, Alejandro y Mario Garcero. Claro, lo que pasa es que es Alejandro todavía. Es verdad. Y esto, con mucho gusto lo voy a decir. Dígalo, dígalo, señor. Pantela Segarra, que no sé dónde está, no lo veo. ¿Dónde está la Pantela? No sé si te has dado cuenta, Pantela, que tienes 0 puntos. 0 puntos. O sea, ¿tú también estás en camino del Inca o no? No, no. Ah, y todavía dice. Y vamos a decir cuando te pongan tu camiseta, camiseta de... Está acostumbrado, Suizo, está acostumbrado. Si es el mismo level que la China. Yo no sé. Yo sé lo que te venía diciendo, la Pantela pasa peorla porque es campeón latinoamericano. Pantela, mira, disculpe, está cerca y que frique el señor Díaz. Disculpe, señor Díaz. Señor, este, Pantela Segarra. Yo sin haber visto la tabla, me la solí, dije, la Pantela Segarra, me la solí. ¿Llegas? Todavía. Ya. No, pues, echadito en la cama y trato de inclinarme. Este. Espérate. O sea, hasta el momento ya estás pasando directamente a sentencia, ¿sabes? Pantela, ya le quise de bromas. Ahora sí, hablando en serio, Pantela. Tenemos hoy y mañana todavía. Usted para hablando de los nuevos, señor, y usted está igualito. Mañana ya es la sentencia. Hoy ya nomás. Mañana también tienes opción a seguir acumulando. No, no, no. No, señor. Los últimos cuatro de la tabla se van directamente a sentencia. Es decir, tú. Hoy me salvo.